Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Sony lanza nuevos modelos de la consola PlayStation 4. Tal como ha sucedido en anteriores generaciones de consolas, la fabricación de las mismas responde al avance tecnológico y de los distintos procesos que intervienen en su manufactura. En el caso de PlayStation, cada determinado tiempo se lanzan nuevas revisiones o modelos y en esta ocasión el mercado japonés ha recibido el nuevo modelo de PlayStation 4 en sus tres ediciones básicas. Según un reporte de DualShockers, la tienda en línea de PlayStation en Japón lanzó a la venta una nueva revisión de las ediciones básicas de PlayStation 4 en este mercado, las cuales ahora pertenecerán al modelo CUH 2200 en sustitución del CUH 2100. Las ediciones en cuestión son la PlayStation 4 de 500 GB Jet Black, que ahora tendrá el número de modelo CUH 2200 AB01. La PlayStation 4 de 1TB Jet Black, con número CUH 2200 BB01. Y la PlayStation 4 de 1TB Glacier White, que ahora será el modelo CUH 2200 BB02. Como el código de modelo lo indica, el cambio solo se refleja en el segundo número, por lo que no se trata de una revisión importante, lo que significa que los cambios ocurrieron en materia de hardware con algunas piezas o circuitos actualizados dentro del proceso de fabricación. Asimismo, el contenido de cada paquete y su precio permanece sin cambios. Aunque la nueva revisión de PlayStation 4 solo se ha lanzado en el mercado japonés, se espera que en los próximos meses, de manera gradual, sustituya en los mercados de todo el mundo al modelo CUH 2100. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.